Amigos, bienvenidos a su canal, hagamos magia, magia. Hola amigos, bienvenidos a su canal, hagamos magia, magia. Hola amigos de YouTube y bienvenidos a su canal, Hagamos Magia. En esta ocasión vamos a hacer este bonito posavasos en forma de gatito. Así que síganme, vamos a ver cuáles son los materiales. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Vamos a descargar la imagen que les dejaré en mi Facebook. Este estará en la cajita de descripción. Marcador y tijera. Pistola de silicón y barrita de silicón. Fieltro de los siguientes colores. Gris, rosita y negro. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno amigas y amigos, lo primero que vamos a hacer es tomar la plantilla y descargarla. Como les dije, todas las plantillas las voy a estar dejando en la cajita de descripción. Ahí van a estar todas las plantillas. El link para que puedan descargar las plantillas. Una vez que ya tenemos la plantilla descargada, vamos a tomar las tijeras y vamos a recortar. Bueno y como pueden ver, ya aquí ya tengo recortada la plantilla y cada una de sus partes y así debe verse. Bueno, una vez que ya la tenemos recortada, vamos a apartar las partes más pequeñas de la plantillita. Las haremos a un ladito y vamos a tomar primero lo que sería el cuerpito del gatito. En este caso, pues el cuerpito yo lo voy a hacer de fieltro de color gris. Pero si a ustedes no les gusta este color, el color recuerden que es totalmente opcional. En mi caso pues va a ser gris, pero ustedes lo pueden poner del color que más les guste. Una vez que ya lo tenemos así, vamos a tomar el fieltro y eso sí, debe estar doble. Como pueden ver, son dos fieltros. Colocamos la plantilla sobre el fieltro. Y con mi marcador voy a dibujar todo el contorno. Una vez que ya lo tenga dibujado, lo voy a recortar con las tijeras. Voy a hacer esto y ya continuamos con el video. Bueno, amigas y amigos, como pueden ver, ya aquí ya tengo recortado lo que sería la plantillita en el fieltro. Como ya les dije, yo iba a usar para el cuerpito, iba a usar el fieltro de color gris. Y también ya tengo las otras partes recortadas del fieltro. Estas serían aquí las patitas del gatito. Y también lo que sería la boquita y las orejitas y también la naricita. Todos los colores igual yo se los voy a estar dejando en la plantilla los colores que yo voy a estar utilizando. Una vez que ya lo tenemos así, vamos a tomar la pistola de silicón. En este caso yo voy a pegar lo que sería la plantillita con la pistola de silicón para hacer el video un poquito más rápido. Pero si ustedes quieren estar lavando lo que sería el posavasos, sería mejor que lo hagan con aguja de hilo. Porque el silicón, al estar en el agua, él se va despegando. Entonces se les va a ir despegando lo que sería el posavasos. Pero bueno, para el video yo sí lo voy a pegar con la pistolita de silicón. Entonces voy a ir echándole silicón. Recuerde que el cuerpito sí está doble. Lo hice con dos fieltros. Pero lo que serían las partes del gatito. Las partes del gatito yo las hice con una sola lámina de fieltro. Entonces vamos a ir echándole silicón a todo lo que sería el cuerpecito del gatito. De esta manera. Ven, y como yo ya aquí lo tengo pegadito ya el cuerpito, ahora sí voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el cuerpito. Voy a pegar la cabecita y una vez que ya la tenga pegada, pues entonces voy a ir guiándome con la plantillita, que sería la cabecita. Y voy a ir pegando cada piecita en lo que sería la cabecita de mi gatito. Voy a hacer esto y ya continuamos con el video. Bueno, amigas y amigos, como pueden ver ya aquí tengo lo que sería pegadito el gatito. Aquí en la cabecita lo que hice fue pegarle, digamos voy a poner la plantilla, aquí en esta parte coloqué la cabecita. La pegué de esta manera, pero no la pegué completamente la cabeza, sino que solo más o menos como una cuarta parte de la cabecita. Entonces le eché silicón aquí y coloqué la cabecita de esta manera. Y así quedaría nuestro gatito. Ya de forma de decoración, es a gusto personal de ustedes, yo voy a tomar un poquito de fieltro, una pequeña tirita de fieltro de color naranja. Y voy a hacerle unas rayitas aquí en la colita y también en la pancita. Y tal vez también aquí en lo que sería la cabecita, pero esto es totalmente opcional. Si ustedes quieren pueden dejarlo así, solamente el gatito o si no, pues también decorarlo. Como les digo, ya esto es a gusto de cada uno de ustedes. Yo sí voy a colocarle unas pequeñas rayitas para decorar la colita. En este caso las rayitas las voy a hacer de color naranja. Entonces tomamos un poquito de fieltro, una tirita pequeñita de fieltro, el silicón y recortamos. De esta manera, con mucho cuidado de no quemarse. De nuevo colocamos otra rayita de silicón, pegadita, y volvemos a colocar la rayita. La tira de fieltro, perdón. Y así vamos a ir decorando todo lo que es la colita del gatito. Nada más unas pequeñas rayitas. Y así vamos a ir decorando todo lo que es la colita del gatito. Bueno, como ven, así va quedando. Bueno, voy a terminar de ponerle lo que sería la decoración a mi gatito y ya vamos a continuar con el video. Bueno, amigas y amigos, como pueden ver, ya terminé de decorar lo que sería mi gatito. Y pues así ha quedado, como les dije, le puse estas pequeñas rayitas con fieltro de color naranja. Y también, pues ya le hice los bigotitos y una lengüecita. Una vez que ya lo tenemos así, ya está listo para tomarnos un cafecito. Que ya lo tengo listo aquí. Como ven, queda muy, muy bonito. Y bueno, acá nada más de acomodarle la cabecita y listo. Ya estaría listo nuestro posavasos en forma de gatito. Queda muy bonito y tendrían ya que hacer, pues, cuatro o cinco, dependiendo los que sean ustedes. En este caso, pues yo les hago uno como muestra para que ustedes después puedan hacer en la casa los que necesiten. Queda muy, muy bonito y se ve súper simpático nuestro posavasos en forma de gatito. Bueno, de mi parte esto ha sido todo. Espero les haya gustado tanto como a mí. Si les gustó, no olviden apoyar dándole una manita arriba, suscribiéndose al canal y compartiendo en sus redes sociales favoritas. Si tienen alguna duda de este o de algún otro tutorial que hayamos hecho, pueden dejarlo en la cajita de comentarios y yo trataré de despejar todas sus dudas. Aquí también les dejaré lo que sería mi nuevo canal que se llama Mariblogs. Espero también se puedan suscribir al canal si les gusta y compartir también en sus redes sociales favoritas. Muchísimas gracias y como les digo siempre, no necesitan ser magos para hacer magia. Solo necesitas tu imaginación y mucha creatividad. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!